En el capítulo anterior de El Hordiguero Pichas, Pichas, sígueme contando ese cuento, por favor Hace muchos, muchos años en una costa, seis o siete horas en autobús de la ciudad Dependiendo el tráfico Un hombre con cuerpo de niño pero alma de viejo gruñón Vivía atrapado en la torre de un castillo Y en esta noche al hormiguero Una persona muy importante Es locutora, buena cantante Y es conocida por tener grandes Grandes programas de radio y tele ¡Señoras y señores! ¡Perdón, está bien! ¡Perdón, está bien! ¡Perdón, está bien! ¡Perdón, está bien! ¡Jajaja! ¿Cómo estás? Qué honor, qué orgullo tenerte aquí. Yo soy tu fan, César. De Huesos Dolorados. No te quiero asustar, te ando manejando el nivel de fan, César, de Yolanda Saldívar. Así ya, así ya de plano. Bueno, fan from hell, muchas gracias. Oiga, un beso. Así, mira. Otro. Y solo porque es fan, le vamos a dar permiso de saludar a las nenas de mano. ¡Eso le pionó! ¡Múdale! Oye, eres mayor de edad, ¿verdad? Soy mayor de edad. A ver, enséñame. No te voy a aplicar calimbazo, no te preocupes. No, yo veo en red nacional. No, yo voy a demandar, tú tranquila, acabo de cumplir los 18. Sí, se ve chiquito, pero está grande. Así es. Mi querida Fernanda, tú eres una mujer que dices las cosas sin pelos en la lengua, tal cual lo piensas, tal cual lo sientes. Bueno, es que eso es un asunto de biología básica. La pubertad comienza cuando te sale pelo en el pubis y se acaba cuando te sale la lengua. Entonces, yo todavía no llego a esas edades. ¿Cómo la veo? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Te vamos a poner unos tweets que tú tendrás que decir si son tuyos o son de otra persona. A ver si lo que escribes lo sostienes y no se te olvida. ¿Estamos listos? Yo a esa edad ya no sostengo nada. La maldita gravedad hace destrago. No, 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 lo sostienes todo muy bien. Y mira, tenemos el primer tweet. Dice, cuando se te olvida, ¿por qué no debes enamorarte? No falte el voluntario que lo recuerde rompiéndote la... Y hay otro tweet, dice, hola, guapa, ¿bailamos? ¿Pero quién saca a mi amiga? No te preocupes. ¡Seguridad! ¿Cuál de esos dos es tuyo? El primero yo lo escribí y va dedicado... Es tuyo, es tuyo, vamos a ver si es cierto. El primero es tuyo, el segundo seguro fue un retweet. El primero es tuyo, el segundo es de Polo Polo. Oye, que Polo Polo es un galán y un maestrazo en las artes del amor, ¿eh? Y como sabes... Me lo contaron. Se me hace que también ya anda saludando de mano, Polo Polo. No, 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 hasta eso nos... No, 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 nos respetamos tanto. Porque Pedrito... Pedrito, mi madre, le mandamos un beso. Pedrito, ahorita nomás ponte a ver la telenovela otra cosa. Porque la cosa se va a poner candente. Mira, tenemos otro tweet. Y dice lo siguiente, pon atención. Ok. Dice, está llamando al 911. Si le están robando, apriete el 1. Secuestro, apriete el 2. Extorsionando, apriete el 3. Violando, apriete el asterisco. Y la otra dice... Amigo, si ya sabes que estás bien dotado, utilízalo, pero no lo retrates. Ahora, que si quieres que lo reconozcan, manda a hacer pósters y regáralos. ¿Cuál de esos dos? Es que mira, no lo escribí. A mí me parece que retuiteé el primero. Porque el segundo, ¿cómo lo voy yo a estar coartando de que no lo retrate? Al contrario, tú querías, tómale foto y súbe. Exactamente. La selfie, compañero. A ver, vamos a ver si el primero es el tuyo. Efectivamente. El segundo es de nuestra Carmelita Salinas. Yo mantengo la línea editorial. La línea editorial. Tenemos otro, otro. A ver, viene de ahí. Un último para que vean que tú lo que dices lo sostienes. Cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es muy duro y difícil para los demás. Lo mismo pasa cuando eres un... Y el otro dice... Estoy de Morbosa mirando un motel de Tlalpan a ver que salen encuerados. ¡Múdale! ¿Cuál es el tuyo? El segundo. A ver si es cierto que andas de bollerista efectiva. Oigan, yo no tengo community manager, ¿eh? Yo lo que digo lo sostengo. Por eso te sigo y te doy fama. ¡Todo! Claro, claro. Oye, ¿te estarás preguntando también por qué tenemos estos walkarts? Hijo, si es lo que imagino... Tienen seguro de vida todos, ¿verdad? Efectivamente, vamos a manejar. Yo soy una mujer muy inteligente, por eso uso chofer. Por eso traes tuber. Chofer. A mí no te preocupes, no te preocupes. Vamos a manejar y sabremos quiénes son mejores para esto de estar atrás del volante. Si los hombres o las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!